¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Into the Robbers, el nuevo review de Miles Morales del videojuego de Spider-Man Miles Morales. Pero antes de iniciar te recuerdo, suscríbete para que te avises de los siguientes vídeos del canal, dale like, comparte y escríbeme aquí en los comentarios qué otros personajes te gustaría ver en los siguientes vídeos de fotografía, reviews, peleas o aventuras en stop motion. Además, sígueme en Instagram que es donde se vuelvan las otras fotografías o anuncios de las figuras que van llegando a la colección. Bueno, les platico un poco. Este videojuego es el videojuego que salió para PlayStation 5 de Miles Morales. Entonces, el look, no nos vayamos a confundir, es muy diferente al look que vimos en la película de Into the Spider-Verse. Aquí ya se ve un poco más grande. No digo que lo esté, simplemente se ve un poco más grande. En el empaque, en el empaque únicamente poner algo en Miles, con una cabeza alternativa, un par de manos alternativas. A ver, aquí creo que se ve un poco mejor. Y efectos en las manos de... que es el poder de él de darse cuenta como que toques eléctricos o chocs eléctricos. Además de eso, trae un par de manos alternativas en forma de puño. Entonces, la verdad, eso está bastante surtido. Trae uno, dos, tres paros de manos extra más la cabeza alternativa. Además de eso, es parte de la Vita Figure de armadillo y trae la pierna. ¿Qué más? ¿Qué más? Por un costado vemos una ilustración que está bastante decente de Miles Morales por la parte de atrás. La misma ilustración, pero ya más grande. Donde se ve mayor parte de su cuerpo. Está bastante cool. Y una pequeña descripción que en español dice, cuando una feroz lucha por el poder amenaza con destruir su nuevo hogar, Miles Morales comprende un... comprende que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En la parte de abajo vemos las siete figuras que forman parte de la misma wave, de las cuales únicamente seis traen una pieza de la Vita Figure. En este caso, Miles Morales, esta versión, es la número cuatro. Entonces, la número cuatro viene siendo la pierna derecha de armadillo. No sé, y la verdad, no creo yo que vaya a completar esa BAF. Si ustedes la tienen, díganme si vale la pena. A mí se me figura que sí. Pero el problema es que a mí no me la tienen todas las demás figuras. Entonces, no sé. ¿Qué dicen ustedes? De una vez a revisar la figura. Y acá tenemos al buen Miles Morales, que me gusta bastante. Ahorita lo voy a comparar con la otra versión que tengo de Into the Spider-Verse, que me gusta mucho porque, pues, es un poco diferente, pero me hacía falta una versión de Miles con el traje completamente. O sea, sí, completamente me refiero a que no traigan sudadera ni tenen nada. Es el traje completo de Spider-Man. Entonces, me gusta un chorro. Los colores, el color negro con las combinaciones en color, un rojo, un guindo, un rojo muy oscuro. Me gusta bastante, la verdad. Y el diseño está súper cool. Quiero que lo vean un poquito más de cerca. Ahí está. Entonces, no sé, sinceramente, digo, yo no tengo la versión anterior. No sé si está igualito, si es el mismo molde o no. Lo que sí sé es que comparte el mismo molde con la otra figura de Miles Morales con el camuflaje, que es la tipo oye, loco. Entonces, quiero que lo vean aquí por la parte de atrás. El logo que tiene en la parte de atrás está súper cool, igual que el logo de la parte del frente. El traje es un negro medio opaco. Sí, es un poco opaco. Aquí en la cámara probablemente por las luces y todo eso brilla, pero de ahí en fuera me gusta un chorro. Las manos que trae, pues, son las manos con la Spider-Señal. La mía, chéquense. Viene un poquito flojito. Trae un pequeño juego aquí. Que no, no, no es tan pequeño el juego, pero no, nada de qué preocuparse. La cabeza, obvio, y no. Creo que se tendría que haber levantado un poquito más para que viera más hacia arriba en algunas de las poses. Se inclina bastante bien hacia enfrente, se inclina bastante bien hacia atrás. Trae articulación de mariposa en los brazos, en los hombros, así que eso se súper agradece. Quiero que vean los accesorios porque yo creo que eso complementa muy bien lo cool de la figura. Y acá les digo, los accesorios es de lo que más me gusta todavía de la figura. Es más bien, es lo que complementa que me guste tanto la figura. Yo creo que si esta figura me hubiera llegado, hubiera llegado mis manos en el 2021, hubiera quedado en el top 10, top 10 de figuras. Me gustó un chorro. Chéquense, los accesorios. Les decía, la mano que trae puestas son las manos con la spider señal, es decir, tirando la telaraña. Luego, como par de manos extra, trae manos de puño. ¿Por qué? Porque Spider-Man no le saca a los trancasos. Me gusta un chorro, me gusta un... Estas son las manos que siempre pido que traigan todos los spider más, que son las manos donde va escalando. Que le permite subirse a la... O sea, pegarse a las paredes o a los techos, no sé. Luego, como otro par de manos, o sea, son tres pares de manos extra. Trae las manos donde está dando los chocs, electrochocs. Porque a veces ese es el poder que tiene él. Creo que... A ver, a ver, a ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí se alcanza a ver un poco mejor. Entonces se ve como que sale un chorro de rayos. Muy al estilo de Electro, que ahorita lo vamos a comparar, nomás para que vean ustedes. Además de eso, no es todo la cabeza alternativa sin la máscara. Es una expresión bastante seria, eso sí. Chéquense. No es que deja ni nada. Digo, está cool. Pero esta es la identidad secreta de Juan Miles Morales. Está algo diferente. En la versión de Into the Spider-Verse se ve una cara más aniñada. Obviamente también más caricaturesca. Ahorita lo vamos a comparar. No manchen. O sea, todos los accesorios, like. Y acá tenemos la pilta, la pieza buff, que en este caso es la pierna derecha de armadillo, que la verdad está bastante cool. Trae mucho detalle. Las uñas, los pies, todo está súper cool. Aún así, no creo yo que me vaya a animar a darme la figura. Pero pues ya, ya veremos después. Y acá tenemos a Miles Morales acompañado de otras versiones de Miles o de Spider-Man. En este caso tenemos a Tom Holland con el Iron Suit de Into the Spider-Verse. Tenemos a Gwen Seisi. Sí, Gwen Seisi. Igual. Tenemos al buen Miles Morales, que es lo que les digo. Es una versión un poquito más aniñada, más caricaturesca. Trae su hoodie con sus tenis y sus shorts. Pero en teoría es el mismo personaje. De otro universo. Luego tenemos acá de la Retro Collection, tenemos al buen Peter Parker. Bueno, Spider-Man. ¿Qué más, qué más? Ahí va de nuevo. Volvemos a los Miles Morales. Miles Morales, Venomized. Miles Morales, este sí, tal cual. Es el mismo, el mismito molde. Ese es Miles Morales con camuflaje. Entonces, que sale es el Yeloco. Porque, pues, es todo transparente de color azul. Pero es exactamente el mismo molde. Entonces, los ponemos frente a frente. Misma estatura. Mismo todo. De verdad, de verdad, de verdad. Es el mismo molde. Entonces, mismas articulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas dos versiones, les digo, son otra, otra versión un poco más joven, más aniñada. Entonces, por eso es que están más chaparritos incluso. Pero creo que la colección de Spider-Man va creciendo. Y acá tenemos al buen Miles Morales acompañado de otras versiones de Spider-Man. En este caso, bueno, Spider-Woman. Este tenemos a Cyber Spider-Man de la Retro Collection. Tenemos de la misma Retro Collection al buen Spider-Man 2099. Luego tenemos a Spider-Man con el Black Suit o Spider-Man Venomizado. Que ese viene con el Tupac Craven. Luego tenemos acá a el traje negro y dorado de la película de No Way Home. Entonces, normalmente yo ya estaba acostumbrado a ver un poco más chaparrito a Miles por las versiones que yo tengo, ¿no? Pero aquí está un poco más alto porque está más alto que el de Tom Holland, por lo menos. Y está más o menos a la altura, un poquito más bajito que el del Dominio 29 y el de Black Suit. Pero aún así, yo creo que el molde que trae esta figura en particular es de los mejores junto con el de estos tres. Esos tres moldes me gustan un chorro. Este es donde ya está más grande, más robusto. Entonces está cool. Y acá está un poquito más esbelto, más jovenzón. Pero bueno, ¿cuál es la tema de ustedes? Y acá tenemos al buen Miles Morales acompañado de otros personajes con poderes eléctricos. Tenemos a Storm, entonces con el look más clasicón. Y de la Retro Collection de Spider-Man tenemos a Electro. Bueno, no le había puesto las manos eléctricas. Bueno, las manos con el efecto de electricidad o de choque están bastante cool. Incluso pudiera llegar a pensar que están un poco mejor logradas que las que traen Electro y Storm, pero pues es distinto. O sea, el efecto de electricidad de ellos dos sale de los dedos. Se ve que se extiende de sus dedos y este no. Es como que como si fuera corriendo o si fuera tirando el puño y entonces la electricidad va quedando detrás de él. Y está cool. No tiene nada de malo. Me gusta mucho también el contraste que hace con el color del traje. Aún así, me gusta bastante. Like. ¿Qué onda? ¿Te gustó? ¿Lo quieres? ¿Lo tienes? ¿Te lo vas a dar? Yo creo que definitivamente vale la pena. Es una de las mejores figuras que salieron en todo el año 2021 y no la puedes dejar pasar. Pero bueno, te recuerdo, dale like al video, suscríbete y escríbeme aquí en los comentarios qué otros personajes te gustaría ver en el siguiente video, sea de fotografía, reviews, peleas o aventuras en el stop motion. Además, sígueme en Instagram que es donde subo las otras fotografías y anuncios de las figuras que han llegado a la colección. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias!